Bienvenidos a Electrónico Automotriz desde cero. En este video veremos 4 pruebas a los inyectores para saber si sirven o no sirven. La primera prueba que vamos a hacer es de resistencia. Para esto necesitamos desconectar el inyector y retirar su conector. Ahí está bien. Ahí está listo. En seguida vamos a poner nuestro multímetro en la escala más baja de resistencia que tengamos. Esto porque vamos a medir menos de 100 ohms. Estas son las escalas de resistencia. Y la más baja que tenemos es la de 200 ohms. Entonces aquí vamos a poner el selector de nuestro multímetro. Ahí está lista. Ahora vamos a poner la punta, una punta de nuestro multímetro en un pin. Y la otra punta de nuestro multímetro la vamos a poner en el segundo pin. Puede ser la roja de este lado y la negra de este o al revés. La negra de este lado y la roja de este y no afecta en absolutamente nada. Vamos a probar. Bueno, ya tenemos nuestras puntas acomodadas. Una en cada pin del inyector. Y nos está dando una resistencia de 14.7 ohms. Entonces, aquí nos está dando una buena resistencia. Al medir la resistencia en los demás inyectores, te debe de dar una resistencia parecida. Entre 14.8 y 15 ohms, si mides la resistencia en un inyector y te marca 10 ohms, ese inyector estará mal. También estará mal el inyector si te marca una OL o un 1 fijo. También estará mal la resistencia si te marca una resistencia de cero. Entonces, así como están las puntas, vamos a probar la continuidad. Para esto, nada más vamos a pasar el selector de esta escala a esta de acá. Que es la que tiene el símbolo de sonido y el símbolo de diodo. En cuanto pasemos la escala para acá, se debe de escuchar un sonido y te debe de dar más o menos la misma resistencia en los valores. Vamos a ver si es cierto. Ahí está, sonido y entre 14 y 15 ohms de resistencia. Esto lo vas a hacer en cada uno de tus inyectores y todos deben hacer lo mismo. Con estas dos pruebas, estamos verificando que la bobina de nuestro inyector sí funciona. Si quieren saber si sus inyectores están dispensando lo suficiente o no están tapados, necesitan llevarlos a un laboratorio de inyectores especializado para que le realicen las pruebas pertinentes. Ahora vamos a probar las alimentaciones del inyector. Debe de haber una tierra en pulsos y una corriente. Vamos a encender, a hacer las pruebas con el auto encendido. Entonces, primero conectamos. Ahí está. Ahora vamos a dar marcha. Conectamos la pinza de la lámpara de pruebas al negativo. Donde toque con la punta y se ilumine la lámpara, va a ser el positivo. Ahora sí vamos a desconectar. Al desconectar se debe de sentir un cascabeleo en el motor, si está bien tu inyector. Entonces, en este pin, tenemos la corriente del inyector. Cambiamos la pinza de la lámpara de pruebas al positivo. Y donde se ilumine la lámpara, va a ser nuestro pulso de tierra. Ahí está. Y ahí estamos viendo nuestra tierra en forma de pulso. Esta es la manera de probar la tierra y la corriente en el conector del inyector. Por mi parte es todo. Suscríbete al canal y nos vemos hasta otro video.